Casi vacío y cansado de la inercia, aburrido de tropezar Alón me dice no pienses que perdiste justo antes de empezar Harmoniosa insanidad, perturbada femenina Es tan especial, ni siquiera se da cuenta Podría ahogarme en su tristeza Quisiera ahogarme en su tristeza Desbloquea tu cabeza, podemos ir a cualquier lugar No lo dudes, sin apegos, pesos o venganza Descubramos otra realidad Sabía, estaba cerca Sabía, estabas cerca Sabía, estabas cerca Contigo Más vale Y seas Tu amigo Subc fred Adiós No Big Una B Cu Vamos, canción de mi disco Dispersiones, de Fran Serrano Alfaro, el proyecto se llama alguien ilegal, buenas tardes, buenas noches, buenos días, gracias.